En el momento en que no haya una respuesta oficial de parte de AFA, obviamente que no vamos a hablar de nada, porque sería hacer conjetura y en este tema creemos que es lo suficientemente delicado como para que no haya posibilidad de hacer estas cosas. Guillermo, vos estuviste la semana pasada en AFA, apenas surgió todo el tema. ¿Con qué situación te encontraste? No, fui a averiguar porque, bueno, había salido la noticia que no era buena, así que entendí que la mejor forma era irme allá con Bótoli, estuvimos viendo ahí las actuaciones que había, enterándonos de algunas cosas y a partir de ahí empezamos a definir cuál iba a ser la actitud de él, la actitud del jugador y la actitud del club. Guillermo, por lo que decís, ahora tiene que esperar una respuesta de AFA, Tribunal de Disciplina generalmente en enero no se reúne, Lucas estaba citado para los primeros días de febrero. ¿Ustedes esperan una respuesta antes o tendrán que aguardar hasta ese tiempo? No, la idea por ahí inclusive sirve como aclaración. Nosotros tenemos un derecho, el jugador o el club, un derecho a solicitar lo que se llama la contraprueba, esto es una verificación sobre el resultado de lo anterior y hoy desistimos expresamente de esa contraprueba porque entendemos que no hace al fondo de la cuestión que se está debatiendo y a partir de ahí queremos o pretendimos ejercitar el derecho de defensa lo más rápidamente posible. Por eso hoy presentamos toda la papelería nuestra inclusive con un dictamen de uno de los toxicólogos más importantes que hay en el país apoyando un poco la cuestión de los aspectos técnicos que están en la defensa nuestra y bueno, esperamos sí que haya una resolución lo más urgente posible que no nos haga esperar, por ejemplo, a la declaración del día 6 de febrero o el tiempo que llevaría que se efectivice la contraprueba.